en el proyecto datos.bne.es, que empezamos a finales del 2010 y presentamos oficialmente hace cerca de dos años. Desde entonces el proyecto ha tenido bastante discusión, bastante aceptación, pero hemos aprendido también mucho de algunos fallos que cometimos en su momento, algunas cosas que había que mejorar, y a finales de este año hemos tenido oportunidad de volver a trabajar en este proyecto gracias a la ilusión de todo el equipo y gracias al esfuerzo por parte de la Biblioteca Nacional y por ver en este proyecto. Quería empezar la presentación, pues yo tengo el honor de estar presentando esto hoy aquí, pero detrás mío y delante mío hay un equipo muy grande, un equipo muy grande en lo humano, porque es un equipo pequeño realmente, y un equipo muy grande en la ilusión también.